Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo videíto no vlog, porque todos los videos que les he estado subiendo últimamente son vlogs de mi vida aquí en México, pero también quiero hacerles como nuestros videítos normales e irlos como mezclando, así que primera vez que las saludo oficialmente en un video normal, no vlog, desde mi nueva habitación, miren qué bonito lo que se alcanza a ver, estoy esperando que terminen de llegar todos mis muebles, mi tocador de maquillaje, me pedí un espejo entero con focos para hacer los looks de los outfits en Instagram, estoy súper contenta, entonces en este video yo quiero mostrarles qué me traje para vivir en México en una sola maleta, recuerdan que yo les hice un video titulado Me Voy, quizá para quienes no sepan qué está pasando ni de qué les estoy hablando, las invito a ver ese video que por aquí se los voy a dejar, me mudé a vivir a México hace una semanita, estoy muy contenta, ¡ay! se me sale la sonrisa sola, entonces en ese video les expliqué el por qué, los motivos, el por qué no les había podido decir antes y también les dije que me iba a venir con una sola maleta, porque en una mano traigo mi maleta y en la otra mano me traía el guacal, con Fiona, en donde no tenía manos para traer un equipaje extra, entonces quiero mostrarles qué fue lo que me trajen porque, oigan, no sé cómo hice, pero siento que me traje un montón de cosas cuando empecé a organizar, sacaba y sacaba y sacaba cosas y el closet me quedó con la ropa perfecta, maquillaje, aquí tengo un montón que ya les voy a mostrar, zapatos, en fin, esto sí me lo compré aquí, igual no lo estoy usando porque tengo aquí luz natural de frente, entonces quiero mostrarles qué me traje en una maleta para también darles ideitas a ustedes de cuándo viajen, qué cosas esenciales, únicas y básicas, es lo aconsejable que ustedes se lleven para que no lleven cosas de más, les sobre, ocupen espacio en la maleta que pudieron ocupar con otras cosas y se vayan súper bien con su maleta empacada, entonces empecemos. Bueno, esta es la primera mitad de mi closet, obviamente se ve mucho más vacío que como se veía mi closet en Medellín porque aquí solamente les voy a mostrar lo que me traje en una maleta, esto es la primera mitad, ahorita pasamos al lado de allí. Entonces, por aquí están dos básicos que me traje, mis chicas, yo estoy en una ciudad que es de 30 grados más o menos, aquí hace mucho calor, por eso mi look de hoy, veraniego, veranero, no sé cómo se dice, entonces no me quise encartar con muchas chaquetas, con muchos abrigos, con buzos porque no los voy a necesitar, entonces me traje este bucito blanco y este blazer negro, porque este blazer negro lo puedo utilizar cuando necesite como darle ese toque elegante al look y este bucito puede ser para viajes o quizá un día que salga de noche y esté haciendo mucho viento, pero sé que no voy a estar utilizando seguido chaquetas ni abrigos. Sí me traje muchas faldas, miren, todo esto son mis falditas o mis faldas shorts, como esta que tengo puesta y todas las de acá, yo amo las faldas, las minifaldas, los shorts y las faldas shorts, si ustedes me siguen en Instagram y si han visto mis videos de outfits o mi highlight, yo en Instagram tengo una historia destacada de outfits y me encantan las faldas shorts y las falditas. Por este lado tengo dos jeans, solo me traje dos blue jeans porque siento que con esto es más que suficiente, cuando esté sucio uno pues me pongo el otro si quiero armar nuevamente un look con jeans, los dos súper clásicos, sin nada de rotos, sin nada de apliques, detalles, porque la idea es que sean cosas básicas que me sirvan para todo. Por este lado están las blusitas sin manga, las que son manga cortita, las que son manga larga las tengo al otro lado, entonces miren, me traje alrededor de uno, dos, tres, cuatro, diez a doce camisas que pueden ser entre camisas de tirita, como esta, o camisas de manguitas, acá está, debajo del hombro, como estas que son un poquito más informales, me traje como unas doce. Ah bueno, obviamente, la camiseta de Colombia, porque cuando juegue la selección, obviamente aquí en México con mucho orgullo me la voy a poner, amo México pero soy de Colombia y me encanta Colombia de todas formas, entonces aquí estoy revistiendo la camiseta. También me traje mis correas, déjenme mis pedazos por acá, este ganchito, ¡ay, pecho! Un grillo. No sé qué se hizo, era un grillito y no lo quiero, no le quiero hacer daño, era un grillito. Bueno, entonces, les decía, este gancho lo conseguí en Walmart, aquí en México hay unos supermercados que se llaman Walmart, en Colombia el más... ¡Ahhh! En Colombia el... el... me desconcentró. Mi supermercado más similar a Walmart se llama Pricemart, de hecho se le llaman muy parecido, solo que hayan Pricemart, hay que tener una membresía, es con una tarjeta, no es como un supermercado aquí común y corriente, pero es el más parecido y allí pueden encontrar estos ganchos y también en Home Center, creo que he visto ganchos muy parecidos a este para colgar los cinturones. Yo soy fan de los cinturones, mi cuerpo es rectángulo, por eso siempre me gusta marcar la cintura, si se dan cuenta, este short tiene aquí como un fajón para marcar la cintura, siempre me pongo cinturones. También como les dije, en ese highlight de historia destacada de Instagram, tengo muchos looks marcando cintura, entonces aquí me traje todos mis cinturones y correas. Y una pañoletica, que es esta, a mí me encantan los pañuelos, las bufandas, los trapitos, pero dije, nunca me los pongo. Y más aquí, que hace tanto calor, donde yo salga con esto amarrado al cuello, me da mucho calor, entonces lo quise traer más como para adornar algún look, para utilizarlo quizá en la cabeza, entonces no me quise traer todos los que tenía en Medellín, solamente me traje esta que tenía un valor sentimental, porque era de mi bisabuela. Estos ganchitos de acá arriba, si alcanza a ver, creo que sí, los compré también en Walmart, y en Medellín yo utilizaba los mismos, son en gamusa, entonces blusitas como esta que son de tiritas no se lisa, no se resbala, por eso me encanta. Estos en Medellín los compraba allá en Pricemart. Ahora sí, vamos al otro lado del closet. Bueno, este es mi otro lado del closet, este sí está un poquito más llenito, entonces tengo como mucho que mostrarles, así que me las voy a traer un poquito más cerquita, para mostrarles más de cerquita. Bueno, entonces por aquí lo primero son mis accesorios. Yo les voy a dar un tipsito, y es que yo todas estas cadenitas las guardé enrollándolas en papel higiénico. De esta forma no se van a enrollar, o sea, si ustedes guardan así todo esto junto en su maleta, después cuando lo saquen, desenredarlo va a ser súper complicado, entonces así no se les enreda. Y adicional, todos esos rollitos de papel higiénico que yo hacía con las cadenitas, las metí en los huequitos que me quedaban en la ropa. Entonces si yo veía que estaba haciendo morritos de ropa y me quedaban huequitos para optimizar esos espacios, metí allí esos papelitos, esos rollitos de papel higiénico, y pues así me quedaba la maleta súper compacta y no se desperdiciaba espacio. Entonces compré estos ganchitos también en Walmart, miren son como así, vienen así, entonces tú los despegas, los pegas aquí en la puerta, y ahí puedes colgar tus cadenas. Y a este lado tengo esos recipientes de acrílico, que aquí guardo las otras cositas. Entonces, todo en Walmart y este en Amazon. Este es de aretes, entonces miren, ustedes lo pueden sacar así, súper práctico, y ahí van a colgar sus aretes. Lo pedí en Amazon y me llegó en tres días. Porque aquí en México hay Amazon México, en Colombia no lo hago, o sea, si tú haces un pedido en Colombia, en Amazon tienes que esperar que te llegue de Estados Unidos. En cambio en México sí hay Walmart México, entonces me llegó en tres días. Entonces me parece esto súper práctico para guardar mis aretes. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Muchos me han pedido por Instagram cuando se los compartí que dónde lo haya comprado, entonces les voy a dejar el link. También este otro organizador, aquí abajo guardé mis relocs. Este sí lo compré en Walmart. Y en estos dos cajones de arriba, mis anillos. Bueno, ahora en esta parte de atrás, aquí tengo mis pijamas. Yo no soy muy de pijamas, soy como muy de dormir en camiseta o sin nada, me gusta más. Pero pues alguna vez que se ofrezca o que vaya a amanecer en otro sitio, pues aquí tengo mis pijamitas, por eso es esa parte tan chiquita. Aquí también tengo mi ropa deportiva, los tops deportivos y los leggings, que también me traje muy poquito. Aquí pienso conseguir un poco más cuando vuelvo a entrar al gimnasio, si es que vuelvo a entrar. Jiji. Y por aquí atrás tengo como unas cartucheritas y unas cosmetiqueras. Entonces, por ejemplo, aquí estoy guardando todo lo que es para viajes. El limpiador chiquito, el hidratante chiquito, el protector solar chiquito, el champú chiquito, el acondicionador chiquito. Todo lo que es viajes, porque aquí en México quiero salir mucho y quiero recorrerme el país lo que me sea posible. Entonces aquí estoy guardando todo eso. Aquí más abajo tengo shorts. Shorts de jean. Esos sí los uso mucho aquí en la casa. Entonces me traje estos tres. Aquí atrás tengo los bra y aquí los panties y las medias, como todo lo que es ropa interior. Y por aquí en este cajoncito de abajo, que está solito, pobrecito, este era mi llavero. Aquí no lo estoy usando. Tengo también esta canasta con las cosas del cabello. Entonces, si se pueden ver, si se pueden dar cuenta, aquí tengo como unos cepillos, unas peinillas, unas pinzitas. Esta es la dona con la que me hago como la cebollita arriba en el pelo. Una chulitos, oliguitas. Esto es como para tinturar el cabello, pero yo esto lo uso para tinturarme mis vellitos de los brazos y así. Bueno, un diosodorante nuevo, como este tipo de cositas. Aquí documentos, obviamente como documentos que me tenía que traer de Colombia, de cosas importantes. Y ya este cajón sí está súper vacío. Y por aquí abajo están los zapatos. Entonces aquí tengo estas botitas. Esto está súper mordido de Fiona. Estas botitas que son en gamusa, por eso las tengo aquí, porque si no se me llenan de pelitos. Imagínense, Fiona encima mordiendo el plástico. Entonces se me llenarían de pelitos, por eso las mantengo acá. Y esto lo metí así como súper compacto y súper aplastadito en la maleta. Y por este lado ya tengo los zapatos que me traje. Entonces son estos botincitos que también son en gamusa y los amo. Por eso están metidos en bolsita. Estas botitas como texanas, como son unas botitas cowboy texanas, que también me encantan, estos tenis que son con los que me vine, como son tan grandotes, me los traje puestos para que no me hiciera mucho vuelto en la maleta, tenis de hacer deporte, tenis de salir a la calle para armar los looks y unas sandalias. Ok, y ya por aquí está el resto de mi ropa. Entonces por aquí puse los vestidos. Obviamente vestidos sí me los traje. Tengo dos en la lavadora que son los vestidos largos. Aquí me quedaron los cortitos. Las faldas, porque así como amo las faldas short y las faldas cortitas, también me encantan las faldas largas. Aquí están las camisas con manga y los pantalones. Yo soy más de vestidos y faldas que de pantalones, entonces me traje este que es un enterizo y tres pantalones. Entonces esto es lo que me traje de ropa, que fuera como lo más básico y cosas que yo supiera que iba a utilizar. Yo dejé en Medellín todo lo que yo dije. Llevo más de tres, cuatro meses sin ponérmelo. Se queda y me traje todo lo que yo de verdad sentía que utilizaba muchísimo. Bueno, por supuesto también me traje el trípode, que es donde tenía la cámara que les estaba grabando. Ya tengo la cámara en mi mano. Me traje este trípode y esto fue lo que me traje de maquillaje. Esto es temporal porque la próxima, creo que el día de mañana me traen mi escritorio de maquillaje que va a ir ubicado en esta pared. Rosita, perfecta para mi escritorio de maquillaje. Esto como les digo si lo compré acá, este ring de luz. Pero este fue todo el maquillaje que me traje. Entonces ya les acerco un poquito más y les muestro. Bueno, aquí en la parte de arriba están mis brochas. Entonces lo que yo hice fue meter un vasito sobre otro y todas las brochas dentro del mismo vasito porque igual aquí iba a necesitar un portabrochas y no sabía qué tan fácil era conseguirlo. Aquí en la parte de abajo tengo todo lo que son mis bases, primers y polvos. Por aquí contornos, iluminadores y rubores. Y por aquí mis correctores. Allí como un tapetito para lavar las brochas y aquí como unas piedritas para hacer maquillaje de fantasía. Por aquí abajo están mis paletas. Oigan, cuéntenme si quieren también que les haga un video de la colección de maquillaje que me traje, un poco más detallada para mostrarles qué paletas hay, qué bases, qué sombras, qué todo. Por aquí están los lápices de ojos y delineadores, pestañas postizas, productos para cejas, pestañinas y aquí los labiales. Entonces, todo esto, bueno, al menos lo que es así como larguito, lo que son los delineadores, las pestañinas, los productos de cejas y los labiales, me los traje metidos en los zapatos. Por aquí les voy a mostrar cómo y eso también me ayudó muchísimo a optimizar el espacio en mi maleta. Meterlos dentro de los zapatos, porque igual los zapatos los tenía que traer y eso era dentro de los zapatos hay espacio desperdiciado. Entonces yo lo optimicé guardando todo esto de maquillaje y estas cositas que se quiebran y que son chiquitas, también las metía como en los huequitos que yo veía que quedaban entre la ropa, al igual que los accesorios, que les dije que lo envolví en papel higiénico. Estas cositas donde yo veía que iban quedando huequitos, las iba metiendo y como quedaban entre la ropa, pues no se quebraban. Bueno, y por último, yo como soy tan alta, me toca subirme en una silla. Les voy a mostrar en qué me traje todo. Esta es mi maleta. Aquí dentro de la maleta tengo guardado todo lo que son vestidos de baño y salidas de baño. Entonces, esta fue la maleta que me traje y este fue mi bolsito de mano, que es de Toto, entonces lo puedo arrastrar. Tiene rueditas para arrastrar y también me lo puedo colgar de los hombros. Entonces era súper práctico para traérmelo como mi bolso de mano. Aquí traje el computador, la cámara, todo lo que no podía pasar en la maleta de bodega. Bueno, esto es de sacar dentro de mi maleta. Estoy guardando los vestidos de baño. Estos fueron los vestidos de baño que me traje y esta es la maleta en la que me traje todo lo que les acabo de mostrar. Bueno, y por último, les doy un recorrido rápido por mi habitación. Ah, miren, este bolsito también me lo traje lleno de cositas. Por ejemplo, aquí metí la ropa interior dentro del bolso para poderme traer el bolsito. Esta es mi camita. Tiene estas dos mesitas a los lados, como dos nocheritos. Aquí está la sillita del escritorio de maquillaje que va a ir acá. Tengo estos dos ventanales donde se ven muchos árboles. Miren qué bonito. Entonces, bueno, aquí va a ir mi tocador de maquillaje. Aquí está mi trípode, mi aro de luz, televisor, esta mesita blanquita, este mueble. Me encanta la decoración. Yo estoy en un Airbnb, entonces el apartamento ya estaba amoblado o amueblado. Aquí en México le dicen amueblado. Entonces tenía este cuadrito de piña, este bombillito divino, estos como accesorios de decoración para la habitación preciosos. Y ya. Y listo, niñas. Esto fue lo que me traje en una maleta para venirme a vivir a México. De igual modo, yo aquí quería comprar muchas cosas. Quiero conocer diseñadores mexicanos, marcas mexicanas, productos mexicanos. Entonces aquí sé que me voy a volver a surtir de cositas. Por eso tampoco quería como traerme demasiado. Esto fue entonces lo que me traje. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Un besito. Bye. Bye. Bye.